Hola a todos y bienvenidos a HAPPYCRAFT En el vídeo de hoy vamos a ver cómo podemos ahorrar un montón de dinero en ladrillos para nuestras maquetas y dioramas Vamos al taller En el mercado podemos encontrar un montón de tipos de ladrillos de diferentes calidades Pero normalmente tienen un precio muy alto Un momento, para, 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 para Vamos a mirar en internet Fuera, fuera Tenemos que encontrar una solución No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ahí Comenceos ¿Vale? Es Este Here it comes from the west side The left side The right brain Drives me insane Don't lie, don't lie, don't lie to me Don't fry, don't fry, don't fry Your brain Si la construcción que vas a hacer es rústica, deja algunos huecos sin rellenar Esto luego le dará mucho realismo a tu trabajo Si tu construcción va a ser más moderna, deberás tener más cuidado en este paso ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Unas horas después ya estarán nuestros ladrillos secos y podremos sacarlos de los moldes ¡Suscríbete al canal! Y aquí podéis ver cómo el resultado es bastante bueno, tanto en color como en forma ¡Suscríbete al canal! No olvides suscribirte al canal para estar al día de todas nuestras novedades ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Un saludo muy grande, muchas gracias por tu visita y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias por ver el video!